Ella se gana, se pierde la vida, por algo le llaman María la bandida. El INE, el día de ayer, donde comentaban que iban a estar vigilando todas y cada una de las casillas con cámaras de seguridad. Hoy sale Lorenzo Córdoba y nos dice que siempre no, que dijo su mamá que ya se arrepintió, que eso es falso, que no van a hacer eso. Pero por otro lado, el bronco sale y dice que eso que dice el INE es mentira, que claro que sí, y que al menos en Nuevo León ya están instaladas las cámaras en las casillas, que va a pedir ayuda de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano, de la Marina, para obligar a todos los ciudadanos a que vayan a votar. Y no solo eso, pues que está gastándose una millonada este señor en apoyar al PRIAN. ¿Y esto para qué? Simple y sencillamente, no creen que le conviene que gane el PRI en Nuevo León, porque pues Adrián de la Garza trae ahí un pique con el señor, pero lo que a él le conviene es apoyar a los diputados federales para quitarle al presidente la mayoría en el Congreso. Imagínense nada más hasta dónde llega lo malito que está del cerebro, su avaricia de tener que gastarse todo el dinero que se ha robado en pagar campañas políticas de diputados federales para poder ganarle al presidente esa batalla que solamente existe en su cabeza. Así que bueno, vamos a ver esta información y bueno, aquí tenemos, dice contra la desinformación, esto es lo que sale y dice Lorenzo Córdoba hace escasas horas y dice aquí, infórmate en fuentes confiables, aquí está, dice di no a la desinformación, no compartas rumores y bueno, aquí mencionan y ponen las imágenes del comunicado que ya les mencionaba. Y bueno, aquí están las imágenes del comunicado, este comunicado salió en el estado de Oaxaca y dice, se refuerza la seguridad en la región del Istmo para garantizar la legalidad en las próximas elecciones, atento aviso a toda la ciudadanía, en todas las casillas en las que se van a emitir su voto, habrá cámaras ocultas, las cuales serán montadas, monitoreadas por la Fiscalía General de la República, el INE e inteligencia militar y estarán resguardadas por la Guardia Nacional al fin de descubrir a los votantes que hayan vendido su voto para después detenerlos, ser enjuiciados y castigados con pena corporal como lo establece la ley. Entonces bueno, esto la verdad que está, sí está un poquito chistoso el que pongan este comunicado así tan drástico, tan fuerte, cuando pues sí se ha pedido el apoyo por supuesto al presidente de que activen a la Guardia Nacional el 6 de junio, que salga a las calles y que por supuesto estén muy pendientes de todo lo que va a suceder, porque claro que va a pasar que ese mero día van a seguir comprando el voto, lo han querido hacer durante todo este tiempo y ustedes ya saben, ya hemos puesto aquí todos los videos de que la pluma que se borra, el papel encerado, el que se meten y se roban los paquetes electorales, que literal llegan, sacan todo de los módulos del INE y después los prenden. Entonces bueno, todo esto es lo que han intentado hacer y la verdad es que no me sorprendería que el mismo INE haya sacado este comunicado o alguno de los grupos que también están intentando obligar a las personas o intimidar para que no salgan a votar, porque por supuesto que si a ti te dicen oye en la casilla donde vas a votar va a haber una cámara y ahí te van a estar vigilando a ver por quién votas porque es que tal que si votas por tal partido es porque te compraron el voto y salieron te vamos a llevar a la cárcel y vas a pagar con pena corporal. Pues claro que la gente se va a asustar y esa es la única intención de estos comunicados. Por supuesto después de todas las quejas y reportes que recibió el INE pues ya salieron supuestamente a desmentir, pero curioso, esto pasa hace apenas un par de horas, hace apenas muy poquito tiempo y ahora sale también el bronco y ya nos dice que no, que eso claro que es cierto y que cuidadito con el que no cumpla las normas sanitarias porque entonces ahí sí, así le va a ir. Si el gobierno vigilará con cámaras la elección en Nuevo León, pero ahí dice el gobierno, no, el gobierno estatal, no crean que el gobierno federal, que el presidente tiene tanta importancia en Nuevo León, no, claro que no, eso no está pasando, el presidente no está metiendo mano en las votaciones como bien lo han querido hacer ver por todos lados, la verdad, la realidad es completamente diferente. Dice el gobernador Jaime Rodríguez, advirtió a los funcionarios de no intervenir en el proceso y amagó con cerrar centros de votación si no cumplen con las medidas de sanidad. Esto definitivamente no tiene una cosa que ver con la otra, el advertir a los funcionarios de no intervenir en el proceso con cerrar los centros de votación por las medidas de sanidad, o sea, ¿qué tiene que ver las medidas de sanidad con que sus funcionarios estén cooperando con diversos partidos? Y que también se hace tonto porque bien sabemos que él ya ha estado, pues por supuesto, que apoyando. Miren, aquí están las pruebas. Dice, apoyan los Bronco Bots ahora a Fernando Larrazabal en Nuevo León. El grupo de Facebook es administrado por el mismísimo y flamante gobernador, el Bronco, y es usado como parte de la estrategia de comunicación en redes sociales, de la dirección de comunicación en Nuevo León y en los medios que depende de la Secretaría General del Gobierno. Entonces, bueno, ahí mismo empezaron a compartir estas cosas. Aquí tenemos las imágenes y empiezan a publicar. Larrazabal ya superó por mucho y un éxito total. Los demás candidatos son risorios y empiezan a burlarse, a publicar ahí encuestas. Dice, Adrián de la Garza y Samuel García, ¿será que despierte Larrazabal? Entonces, empiezan ahí a querer jugar, a darle más juego a este señor, al candidato del PAN. Y bueno, por supuesto, que entre los dos partidos, porque al Bronco le conviene que cualquiera de los dos gane, cualquiera que gane, pero que tenga la mayoría en el Congreso, que no sea morena, eso es la realidad. Y por supuesto, que en tema de gubernatura nueva, pues no le conviene que gane, por ejemplo, un Adrián de la Garza, porque él ya aseguró desde hace un par de semanas que va a investigar al Bronco y a Medina por las factureras. Entonces, no solo esto, sino que también le va a mandar una investigación bastante grande. Y es precisamente esta investigación la que pone todo a temblar, ¿no? Por supuesto que el Bronco empieza a brindarle mucho más apoyo a la parte del PAN. Y bueno, después sale y dice que no, dice que no y que a Clara Luz la ve muy nerviosa, pero que él no está apoyando a ningún partido. Cuando, bueno, pues ya aquí podemos ver que, por supuesto, que sus páginas, que créanme que es muy difícil mantener una página de ese tamaño, pues entonces él la está manteniendo y él le está dando juego ahí precisamente a este candidato del PAN, ¿no? Dice, el gobierno estatal de Nuevo León anunció que vigilará con cámaras de seguridad todas las casillas electorales para que la jornada del próximo domingo transcurra en paz y tranquilidad. Y también adelantó que si no se cumplen y respetan las medidas de sanidad en las mismas, se verán obligados a cerrar los centros de votación. O sea que este señor dice que si no se hacen las cosas como él quiere, de buenas a primeras va a llegar a cerrar todas las casillas y va a terminar y dar por concluida la votación en el estado de Nuevo León. ¿Ustedes creen, creen de verdad que el presidente va a permitir mandarle la Guardia Nacional, el ejército mexicano, para que haga una tontería de estas? Pues por supuesto que no, ¿de qué se trata? ¿Una dictadura o qué? Porque entonces este señor quiere quitarles a todos los de Nuevo León el derecho de votar, de elegir su gobernante y su representante. Dice, al mismo tiempo, tras reunirse con las autoridades electorales, federales, municipales, de la Fiscalía del Estado y la Fiscalía General de la República en el C5, el gobernador advirtió a todos los funcionarios públicos de no intervenir en el proceso electoral de ese día. De lo contrario, aplicarán todo el peso de la ley. Esto fue textual lo que dijo, habrá 580 inspectores de salud. No queremos provocar un problema, sin embargo, sí queremos que la gente no respete y si los propios funcionarios de casilla no actúan con la autoridad que tienen, tendremos que cancelar esa casilla, digo públicamente, para los partidos políticos. Esto fue lo que dijo, y bien mencionan aquí, hacia Magón el mandatario estatal, porque claro que son advertencias y muy, muy fuertes. Dice, tenemos que poner en coadyuvancia a la Comisión Estatal Electoral y al INE todas las herramientas que tiene el Estado y los municipios para que podamos monitorar, observar, tranquilizar y poder intervenir de manera inmediata ante cualquier anomalía. ¿Cuáles serán esas anomalías a las que él se refiere? ¿Que vaya ganando otro partido en lugar del PAN? ¿Que vaya ganando Adrián de la Garza y que entonces le toque la investigación y que entonces salgan a la luz más y más cosas que ahorita vamos a ver? Dice, para ello, el Bronco sostuvo que en el C5 estará un representante del INE y de la Fiscalía General del Estado y de la Fiscalía General de la República, de todos los municipios, y trabajarán en conjunto con el Secretario General de Gobierno, así como con el Secretario de Seguridad del Estado. Entonces este hombre pues ya se siente dueño y señor del Estado de Nuevo León, ya le quedan muy pocos días de poder afortunadamente y pues si Dios quiere y si gana a Adrián de la Garza van a salir cositas como esas, como esa de que este candidato a quien estaban apoyando es socio del mismo director del Bronco. Entonces, ¿por qué este señor, Adrián de la Garza, aunque ya lo habían vinculado con el mismísimo Rodrigo Medina por haber sido parte del gabinete en su sexenio, ahora dijo que junto a él los va a investigar, que va a investigar al Bronco y a Medina los dos últimos gobernadores pues para ver todo el cochinero que han dejado. Entonces, ¿quién sabe el Bronco qué miedo tenga ahí? Y la verdad es que es tristísimo, es tristísimo que Claraluz haya dejado perder así las elecciones, que no salgan, no digan nada, y pues que lastimosamente el Estado de Nuevo León nada más va a quedar en las tres garras de estos diferentes señores. Por un lado, el candidato del Bronco, el del PAN, Adrián de la Garza o el estúpido de Samuel García y eso sin contar todos los diputados que podrían estar ganando con este apoyo que les está brindando el Bronco, apoyo económico, apoyo de estar resguardando las casillas si no votan por ellos, o sea, de estar amagando a las personas, obligándolas a votar a favor de estos partidos de oposición y pues bueno, prácticamente ya estamos dando por perdido ese Estado en cuanto al gobierno. Va a causar muchos conflictos, eso lo vamos adelantando y pues esperemos que los diputados federales que salgan de Nuevo León pues salgan de Morena para que sigan apoyando al presidente y si no, en los demás estados apoyar a los diputados de Morena pues para que puedan avanzar, que puedan apoyar al presidente y ser una mayoría para que todos los demás trabajos y planes que se tienen en el futuro del sexenio del presidente Andrés Mario López Obrador se logren y bueno, de esta manera llegamos al final de este video te invito a que me dejes aquí en los comentarios lo que sea que opinas, que me ayudes dejando tu like y por supuesto también que me ayudes a compartir este video yo soy Pamela Ceballos para La Bandida y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!